Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal ScoutTV Hoy estamos en Jaurey y vamos a entrevistar a Agustín, un scout naval Bien, estamos en Jaurey, Luján y con Agustín que nos va a contar qué son los scouts navales Los scouts navales son una rama del movimiento scout a nivel mundial Declarada por el propio fundador, Lord Robert Baden Powell Como el primer movimiento scout especializado Desde 1910 los scouts navales estamos reconocidos por nuestro fundador Y trabajamos en todo el mundo aplicando el método scout y sistema de patrullas Conocido por todos y además agregamos en nuestro programa para chicos actividades náuticas ¿Qué diferencia hay entre los scouts navales y las navales? Principalmente las actividades, además de todas las actividades propias que tiene un grupo scout Nosotros agregamos toda la parte náutica, remo, natación, canotaje, vela, entre otras Meteorología, preservación de los medios naturales en torno a un sector acuático Y después algo importante que tenemos son las tradiciones Tenemos tradiciones y místicas propias de los scouts navales Que eso viene de los marinos, todas las tradiciones originarias de los marinos Del descubrir, del aventurarse a los nuevos mundos Nosotros lo metemos en nuestro programa ¿Cómo surgieron los scouts navales en Argentina? Bien, ¿cómo surgieron? Los scouts navales en Argentina comienzan el 5 de julio de 1915 Y surgieron porque un maquinista de la Armada, el ingeniero Armando Fischer Decide abrir la primer tropa de scout navales en Puerto Belgrano Donde funciona la actual base de la Armada Argentina Ese grupo comenzó primero con dos patrullas La patrulla Perro y la patrulla Lobo Marino Y con el tiempo se transformó en lo que es actualmente el grupo scout naval Almirante Guillermo Brown Que es el grupo scout naval más antiguo del país Cumplió en el año 2015 100 años Es el más antiguo ¿Y cuántos grupos scout navales hay acá en Argentina? Bien Grupos scout navales en Argentina De la asociación de scouts navales de Argentina hay 10 Somos 10 grupos Tenemos grupos en Tierra del Fuego Un grupo en Santa Fe Y el resto de los grupos en Buenos Aires Y además de los grupos scout navales de Argentina Nuestra asociación reconoce como scout navales A dos grupos muy importantes Que han escrito la historia del movimiento scout naval argentino Que son el grupo scout naval almirante Brown De Punta Alta Que funciona en la base del puerto de Belgrano Y el grupo scout naval teniente de navío Pedro Chepare Que funciona en el puerto de Olivos Son los dos grupos más antiguos que tenemos en el país ¿Y nos puede contar cómo se conforma su uniforme? Sí, cómo no Bueno, nosotros tenemos dos tipos de uniformes Eso es lo más importante para comenzar a hablar de uniformes Un uniforme de campo, de vagina Que está compuesto por bermuda azul Las medias tres cuartos Calzados negros Y arriba camisa ochomba azul marino Y un uniforme de gala Que es el que tengo hoy También con bermudas Las medias Camisa blanca Bien Cada uno usa su pañuelo de grupo Su pañuelo de grupo O de cargo Si está trabajando en alguna actividad Y después tenemos La cinta de la asociación Que nos indica Que somos scout naval de Argentina Nuestra promesa Que es la flor de lis Con un ancla de fondo Los escudos del grupo En el brazo derecho Y en el brazo izquierdo Tenemos la bandera argentina Bien Las charreteras rovers Las usan todos aquellos dirigentes Que han pasado por la rama rover Que se han investido Y que hicieron su partido Los primeros scout navales Estuvieron dentro De la asociación nacional De Boy Scouts Argentinos Si Y trabajaron Y al día de hoy Siguen trabajando Con scout de Argentina Si Nosotros no pertenecemos A scout de Argentina Porque apostamos A una propuesta Educativa Y metodológica Distinta Si Simplemente por eso En el año 2010 Comenzamos a trabajar Como una asociación independiente ¿Cómo es que se hace El scout naval? Bien En el año 2010 Como te conté anteriormente Te dije que en 1910 Se reconoce a los scout naval En el 2010 Es el centenario Del scoutismo naval A nivel mundial Y se lleva a cabo Una regata Donde participan Scouts navales De distintos grupos Y antiguos scout Que no están en actividad Pero siempre participan Y colaboran Con los distintos grupos En ese evento Surge la idea De volver a reflotar El scoutismo naval A raíz de una propuesta Que hicieron un grupo Dirigentes A un grupo de jóvenes En ese entonces Estaba yo de por medio Surgió esta idea De volver a armar un grupo Se funda el primer grupo Que es el grupo fundador De la asociación Que es el grupo scout naval Número 1 Crucero General Begrano Y a partir de este primer grupo Comienzan a armarse Los grupos que siguieron Y que siguen hoy por hoy Dentro de la asociación ¿Los scout navales Están dentro De una organización internacional? Nosotros, scout navales de Argentina Estamos intentando Formar parte De la Federación Mundial De Scouts Independientes Que es la UEFIS En el año 2015 Aplicamos a las políticas de UEFIS Y comenzamos el proceso De afiliación Hoy por hoy No estamos reconocidos Como miembros plenos Pero sí como miembros prospectos En octubre de este año Se hace la asamblea regional en Panamá Y si todo sale bien Y la asamblea lo acepta Vamos a ser definitivamente Miembros plenos De la Federación Mundial De Scouts Independientes ¿Cuáles son sus tradiciones propias? Nosotros adoptamos Tradiciones propias De los marinos Los primeros navegantes Que descubrieron Que han descubierto el mundo En cada una de las actividades En cada una de las ceremonias Implementamos una tradición En particular Al comenzar nuestra actividad De todos los sábados Ponemos al pie del mástil Una gorra O también podemos poner un cofre Y cada uno de los miembros del grupo Depositan en ese cofre El dinero que tengan ¿Sí? Esta tradición viene De una tradición antigua Del almirante Brown Donde ponían un cofre Al pie del mástil principal De la embarcación Cada uno de los tripulantes Ponía el dinero que tenga Este dinero decía que Si había mucho dinero Esa navegación Iba a tener mucha fortuna ¿Sí? Íbamos a conquistar Tierras lejanas Íbamos a tener tesoros Entre tantas cosas ¿No? Si volvían con vida Ese dinero se repartía En los festejos Bajaban en los puertos Iban a los bares Brindaban Compartían con amigos Y nosotros adoptamos algo Muy similar Que es Recogemos ese dinero Sábado a sábado Y se juntan En una caja principal Y a fin de año Lo distribuimos Entre todos los miembros del grupo Para el campamento anual Entonces ¿Qué hacemos con esto? Vamos a ir al lugar Donde nuestro ingreso económico Nos permita Cuanto más dinero pongamos Más lejos vamos a ir Y cuanto menos dinero Bueno Más cerca estaremos participando Pero depende de un esfuerzo de todos Esto pasa todos los sábados Todos los sábados Sí Sí Tenemos la tradición Que es Dirigir las ceremonias Con un silbato especial Que es el silbato de contramaestre Cada ceremonia especial Como por ejemplo El acto de aniversario de un grupo Una promesa de un chico La entrega de una especialidad La asunción de un nuevo jefe Se ejecuta la ceremonia Con silbatos de contramaestre Es Es ese silbato Claro Entonces todos los maestros scout Están autorizados A dirigir la ceremonia Con el silbato de contramaestre Otra tradición que tenemos importante Es En cada una de nuestras imágenes Escudos de grupo Insignas de patrullas De tropa Incluimos el ancla Está nuestra flor de lis Y de ahí Va a todas nuestras imágenes ¿Por qué? El ancla tiene Un significado muy especial Desde los primeros pueblos Hasta la actualidad Dentro de la marina ¿No? Significa Fortaleza Significa confianza Significa seguridad Y eso nosotros lo aplicamos En cada una de nuestras imágenes Como un símbolo de protección Bueno Y así tenemos Tantas otras Que van alimentando Nuestros espíritus scout Los escánales ¿Tienen política religiosa? Nuestra asociación Tiene una política Sí No religiosa Sino de espiritualidad Nosotros aceptamos Chicos Beneficiarios Y dirigentes De cualquier De cualquier confesión ¿Sí? Podemos tener católicos Evangélicos Judíos Musulmanes Mormones De hecho Muchas de estas religiones Las tenemos en la asociación ¿Sí? Creemos en que Que es importante Una apertura Y un respeto Entre cada una De estas confesiones Y apostamos Una formación En las personas De vivo espiritual Y no tanto De tipo De religioso ¿Sí? Sí acompañamos En el proceso A cada uno De los chicos Pero es más Es importante O consideramos Que es importante Que la familia Sea quien eduque En la religión Y el grupo Acompañe Esa formación espiritual Que la familia propone ¿Sí? Claro No se centran En una sola No, no, no Inclusive en las actividades Hablamos del gran jefe Y no nos centramos En un dios en particular Si hablamos del gran jefe Como ser supremo Que nos vigila Y protege a todos Dale Y así termina este video Si te gustó Dale me gusta Compartilo Y seguirlo en nuestras redes sociales Chau Nos vemos gente Sí, y tú Nos faltó suscribirte ¿Los escáblos navales Cómo se manejan Con la espiritu? ¡Ah! 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 ¿Tienen política religiosa? ¿Los escáblos navales Tienen política religiosa? Pero tomate un tiempo Si no, no se puede partar Ah ¡Ah! ¡Ah! Respiren, por favor! Con Agustín Que nos va a contar ¿Qué son los escáblos navales? ¿Qué son los escáblos navales? Contanos ¡Ah! Respira el primer rubro Es mío